Vamos a leer en primer lugar el decreto. Hola, buen día. Decreto número 11-33-2019, expediente 33-99, a través del mencionado expediente de la Comisión Directiva del Sindicato de Obreros y Empleos Municipales solicita al Departamento Ejecutivo Municipal un aumento salarial para todo el personal municipal con la finalidad de preservar el poder adquisitivo del salario de los trabajadores en virtud de los aumentos inflacionarios. Que la crisis económica se acudice en todo el país y que el índice de inflación publicado por la Dirección de Estadísticas acumuló en 2018 un aproximado del 50%, que sumado al porcentaje acumulado durante los primeros meses de 2019 hace necesario un ajuste salarial producto del monitoreo permanente de la inflación pasada como así también una estimación de la inflación esperada que el Departamento Ejecutivo considera necesario aplicar esta recomposición salarial al personal municipal. Que para este año y en el marco de distintas reuniones realizadas entre las partes y en consonancia con la política salarial del Gobierno de la provincia se acordó en esta materia. Un aumento salarial para todo el personal municipal del 40%. Aplicándose el mismo de la siguiente manera. 10% de aumento en el pago del sueldo en el mes de marzo de 2019. 10% con el sueldo del mes de julio de 2019. 10% con el sueldo del mes de octubre de 2019. Y 10% con el sueldo del mes de diciembre de 2019. Sobre el tema de asignaciones familiares, le vamos a dar la palabra al secretario Ignacio. Bueno, nosotros hemos seguido durante muchos años, desde el año 2014, el sindicato, acordamos con el sindicato, llegado a piso en el año 2014. A partir de ahí nos hemos pagado más y ha sido siempre la política salarial del municipio seguir ese ritmo de aumento y así se ha hecho en este momento. Respecto de las asignaciones familiares, el gobierno de la provincia ha anunciado un incremento importante en las asignaciones familiares, más del 100%. Nosotros queremos aclarar que nosotros venimos con las asignaciones familiares al día y actualizadas a nivel, como nos fija la Nación, que establece la ley de asignaciones familiares que va actualizando permanentemente las asignaciones. Así que nosotros ya venimos con las asignaciones familiares actualizadas, así que para nosotros ya no es una novedad porque las veníamos pagando actualizadas y este mes, en el mes de marzo, respecto de febrero, ha incrementado un 31,5% y obviamente nosotros, como lo hacemos siempre que se actualiza, también las vamos a actualizar. Ese es el incremento que tienen las asignaciones familiares para nosotros. Pero nosotros venimos siempre con las asignaciones familiares actualizadas, tal cual como lo establece la ley de asignaciones familiares. Este es fruto de lo que hablamos siempre con el sindicato. Nosotros tenemos un convenio municipal, llego del sindicato. Bueno, adelante, pase. Cuidado a mí y a los muchachos, vamos a hacer un aplauso. Este... Siempre decimos a los muchachos del sindicato que ellos... Tenemos un convenio municipal, pero yo dije, lo mejor del convenio municipal lo mejor del convenio provincial y lo mejor del convenio nacional en este caso las asignaciones familiares siempre han sido mejores las del convenio nacional así que nosotros venimos pagando actualizadas las asignaciones familiares, así que el aumento es más reducido porque tiene que ver con las asignaciones que ya se vienen cobrando, de cualquier manera quedan igual que las asignaciones que ha fijado la provincia ahora y que son las que tiene la nación también está actualizadas en síntesis damos el 40% como lo ha fijado la provincia las asignaciones también quedan iguales porque se vienen pagando más altas pero lo mismo se hace el aumento para que queden iguales siguiendo las asignaciones nacionales y con el tema de las categorías de la planta esto lo sabemos hacer siempre para el primero de mayo al día del trabajador así que va a estar trabajando seguramente la condición de ascenso y promoción para resolver este tema esperamos para el mes de valor que estén resueltos este es la anunción que creemos que es importante porque bueno seguimos la política del salario a nivel provincial y esto este anuncio tiene que ver con la tranquilidad que queremos llevar a los trabajadores municipales y de obras sanitarias después de un ratito cuando firmemos también el convenio este convenio pasa al consejo deliberante para que sea aprobado y se pueda liquidar ahora en el mes de paz muchísimas gracias gracias